Parte de la batalla nacional, allá ellos, los apátridas, allá ellos la burguesía y nosotros los patriotas. Ellos le quitaron las prestaciones a los trabajadores y le impusieron esa ley capitalista de explotación de la clase obrera. Así que vamos a trabajar duro estas semanas que quedan y Dios mediante, el primero de mayo.